...al fondo y no a la Argentina que no estaba negociando. Empiezo por acá. Dijo varias cosas Fausto el ministro Guzmán. Que no va a haber devaluación, que no arreglamos porque el fondo lo ralentiza. ¿Qué viste ahí? A ver, yo creo que lo que le está pasando a Guzmán... Primero hay que entender cómo funciona el FMI. El FMI es un organismo burocrático. Tiene un directorio que está conformado por los representantes de los dos países. Abajo está la directora del FMI. Y después está la línea operativa, digamos, los que trabajan, los que efectivamente... Los técnicos. Ahora, imagínate que vos un técnico del FMI te dicen... Che, tenés que encargarte a Argentina. ¿Argentina? A los últimos lo rajaron a todos los técnicos que se encargaron de Argentina. Vieron rajándolos a todos porque todos fallan. ¿Puede ser otro? No, tenés que ser vos. Bueno, si tengo que ser yo sí o sí, lo que voy a hacer es decirle... Che, Guzmán, necesito que empieces a hacer toda la tarea. Porque acá, por ahora, mientras no me pidan los políticos arreglar con Argentina como sea... Yo, técnicamente, te voy a pedir toda la tarea. Después me quiero cubrir ante cualquier problema que tenga. Es claramente un problema argentino para un técnico del FMI. Semejante deuda que tiene... ¿Es la deuda más grande de la historia que tiene el fondo? Es una de las más grandes. Yo creo que hubo alguna más grande en algún momento. Cuando Guzmán dice no vamos a devaluar, ¿qué es? Una declaración que inevitablemente hay que hacer para... Obviamente. ¿Está en condiciones de no devaluar el gobierno? A ver. Primero que el ministro de Economía nunca te va a decir voy a devaluar. Imagínate. No te la avisa. No te la avisa. Y además, si le preguntan, tiene que responder eso. Ahora, yo creo que hoy el mercado del dólar está tan controlado, está tan atado por todos lados que no podés comprar, que no podés vender. Y lo que está haciendo el Banco Central, fíjate, que ante la necesidad de devaluar, lo que hace es poner más restricciones. Se dice en economía que vos o controlás por precio o controlás por cantidad. Bueno, lo que ha hecho hace dos semanas fue meter un super cepo. ¿Te acuerdas que hace dos semanas estaba haciendo super cepo? ¿Qué es el super cepo? Es no me quedan más dólares, no voy a devaluar, así que restrinjo todo. Entonces ya en el fondo, cuando estás restringiendo porque es una devaluación encubierta, si querés, tendría que haber devaluado, pero no lo hice, metí esta medida. Entonces, te he estado tan atado que yo lo que creo que va a suceder es que va a haber una corrección del tipo de cambio, pero no lo veo como un sacudón devaluatorio. ¿Me imagino? O sea, es progresivamente. Un crawling peg acelerado, como si el crawling peg se le dice cuando vas corrigiendo de a poco el tipo de cambio. Me imagino que lo que va a pasar es después de las elecciones vas a tener una aceleración en las devaluaciones diarias. Técnicamente hoy, yo sé que esto supone distintas opiniones. ¿Cuánto está trazado? O sea, porque hoy tenemos el dólar oficial en 100... Sí, 196, el 98, perdón, el del Banco Central, 100 y algo, el 103, el minorista. ¿Cuánto, digamos, cuánto al 194 que está el blue es un retraso total? ¿En cuánto está retrasado? Muy buena pregunta. A ver, hay un tipo de cambio que calculamos los economistas que se llama la paridad teórica de equilibrio. ¿Qué es la paridad teórica de equilibrio? O también tipo de cambio de largo plazo. Sería una cosa así como el tipo del cambio al cual ajustan las cuentas externas, o sea, todo queda en cero. No hay ni confianza ni desconfianza. Correcto. Ese tipo de cambio está hoy alrededor de 130 pesos, dependiendo si comparás con Estados Unidos o el multilateral. Vamos a poner 130. 130. O sea que el oficial está medio bajo y el paralelo está medio alto. Pero ojo, estás hablando de un tipo de cambio donde no hay confianza ni desconfianza. Si vos agarrás el promedio de 1868, está más o menos ahí. El promedio es de largo plazo. Ahora, Argentina es un país que genera confianza. Si genera confianza, el tipo de cambio debería estar por debajo de ese tipo de cambio. Esa paridad teórica. De los 130. De los 130. Si genera confianza, debe estar por arriba. ¿A que no sabes qué pasa? Está por arriba. Claro, pero digo porque, y no es solo una desconfianza en materia económica, que es el congelamiento. Es quien gobierna, la crisis política, la interna, el posicionamiento argentino en el mundo, Ortega, Ecuador, Cuba, etc. Me parece que es todo como un gran combo, ¿no? Es un gran combo, pero el combo más final de todo, al final de la historia, es, confianza significa, che, yo pongo plata en Argentina y voy a invertir y voy a ganar plata. Ese es el final de la historia. Eso es. Al fin y al cabo es, ¿cuánta gente viene a la Argentina o cuántos argentinos ponen la plata acá y dicen, che, acá por ahí tengo posibilidad de crecer, de crear una empresa, de generar un negocio? O si ya tengo un negocio, de que este negocio crezca, se expanda, de soñar con tener más clientes, a ver qué producto les puedo vender. Esa es, al final de la historia, ahí está la confianza. Entonces, vos hoy en Argentina, ¿generas esa confianza? Ahora, por eso digo, a veces no es solamente cuestión de cómo estás ahora, sino qué le estás vendiendo al persona que quiere poner plata hacia la Argentina, hacia afuera. Los otros días escuché de oreja un comentario, porque no entiendo de economía, y alguien que trabaja en esto, en captar inversiones en el exterior, decía, lo que estamos haciendo ahora es ver qué inversión de bicicleta pequeña, o sea, inversión genuina para venir acá, quedarte, arriesgar, apostar y tener la expectativa de ganar, cero. Cero. Lo otro es la bicicletita. Trae un poco de guita, lo pongo en la tasa, cambio. ¿Es así? Es así. Y la razón es que, si vos tenés que invertir, tampoco se hacen en qué invertir. O sea, ponele que vos invertiste en una fábrica de alimentos hace un mes, y ahora te lo congelaron todo. Te invocaron. Te invocaron. Entonces, hay que tener, digamos, el gobierno tiene que ser, si quiere generar crecimiento económico, tiene que ser una especie de vendedor de las posibilidades argentinas. Vos lo que querés hacer como gobierno, como ministro de Economía, es vender las grandes oportunidades que tiene Argentina. ¿Qué las tiene? Argentina. Bueno, vendelas. Vendelas y explicanos por qué es bueno invertir en Argentina, por qué es bueno hacer negocios en Argentina, por qué es bueno contratar gente en Argentina, en qué posibilidades tenemos, en qué negocios. Tenés que brindar esas oportunidades. Hoy Argentina está dando las señales todas al revés. Cuando Guzmán, perdón, voy a dar un ejemplo. Cuando Guzmán dice, no sé, vamos a verlo, el FMI, qué sé yo. Vos pensá que si no llegás a un acuerdo con el FMI y terminás defaulteando, todos los bancos del mundo van a decir, bueno, bajá la exposición de Argentina, no le prestes a ningún argentino. Y el tipo que estaba prefinanciando las exportaciones se va a quedar pedaleando en el aire. Hay una discusión para los legos en economía que intenta tener épica. Está muy bien congelarle los precios porque no nos pueden dejar en la mesa los argentinos sin la comida, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos cómo terminan los congelamientos. Pero ¿cómo se contesta eso que escucho todo el tiempo recurrentemente diciendo, hay que congelar porque los empresarios son voraces y quieren ganar mucha plata y nos sacan los alimentos de la mesa? Bueno, primer punto para, vamos a distribuir, el precio del producto, hoy estaba viendo el balance de una empresa de alimentos, la rentabilidad promedia, por cada 100 pesos que vende, la empresa saca 4 promedio. En el último trimestre le ha sacado menos 2, o sea, ha perdido 2. Promedio 4. El Estado se lleva 35 en alimentos. La empresa primero quiere... De impuestos. De impuestos. O sea, entre el Estado se lleva casi 10 veces lo que se lleva el dueño en la empresa. Sería más voraz el Estado que el empresario que se quiere quedar con los productos de la mesa argentina. De movida. Si quiere bajar los precios, bajar los impuestos va a ser mucho más efectivo que bajar la ganancia. Claro. Segundo punto que te da este dato. 4% de ganancia sobre el precio. Significa que si la empresa no se ajusta un mes, empieza a perder plata. O un mes y medio. O sea, si la inflación es 3% mensual, a los dos meses ya está negativo. Por eso es cuando vos ves los resultados netos de las empresas que cotizan en bolsa, porque publican esa información, lo que ves es que sube la ganancia, negativo. Al otro trimestre vuelve a subir, después negativo otra vez. Entonces, porque apenas se retrasan un poquito, como no puede estar, no conviene ajustar los precios todo el tiempo. Claro, cuando el mes que lo ajusta, vuelven a tener ganancia. Después empieza a bajar, bajar, hasta que tienen pérdida. Después lo vuelven a ajustar. Ya eso te da una idea de los problemas que es hacer negocio en Argentina. Erraste un trimestre y quedaste mirando para otro lado. Entonces, primero ese punto. En segundo lugar, la inflación no es un problema de un monopolio o no monopolio. La teoría económica lo que dice es, un monopolio puede explicar precios altos, pero en inflación. O sea, si vos mirás la producción de alimentos en cualquier país latinoamericano, vas a ver que no hay una concentración más grande, más chica que en Argentina. O sea, no es que en el resto de los países hay mucha más competencia. Diversidad, muchos oferentes del mismo producto que acá se quiere comprar. Y menos en el supermercado. El supermercado es para grandes empresas, porque requiere mucho volumen, poco margen. Tener publicidad, marketing. Esto es como, digamos, las empresas chiquitas siempre van a preferir a nicho, a tratar con el cliente directo, que es la ventaja competitiva de una empresa chica. O sea, una empresa chica no va al supermercado porque pierde ahí, ¿no? Es un mercado del que no le conviene. O sea, a la empresa chica le conviene conocer al cliente, aprovechar sus ventajas, ¿no? Voy a abrir la mesa. Así, Nacho. Fausto, el problema que tiene Martín Guzmán para llegar a un acuerdo con el fondo, ¿es un acuerdo basado en los problemas que tiene con la macro? ¿O es un problema político, teniendo en cuenta que cada vez que parece acercarse aparece algún referente importante de los pesos pesados del frente de todos y se lo tira de alguna manera abajo diciendo que la Argentina no va a cumplir determinadas condiciones? A ver, el problema que tiene con el FMI, básicamente para mí, grande, es que vos te encontrás con que el FMI le dice a la Argentina, acá detecté un par de problemitas. Primero, inflación, cincuenta y pico por ciento. Déficit fiscal, seis puntos del PBI o cinco y medio y no tenés cómo financiarlo. Tus impuestos son demasiado altos para generar crecimiento, no estás creciendo hace una década. Te empiezas a tirar la lista de problemas y te empiezas a decir, bueno, ¿y qué vas a hacer para resolver primero? ¿Qué vas a hacer para resolver el segundo? ¿Qué vas a hacer para resolver el tercero? Con la inflación, mirá, te van a decir el FMI, ya hay dos cosas obvias en la inflación, hay dos cosas que tenés que hacer. Tenés que, A, dejar de emitir para empezar a hablar y B, tener déficit fiscal bajo porque si no es una promesa de emisión. Si no lo puedes financiar, claro. Pero entonces nosotros, Fausto, estamos sobreestimando los problemas que tiene políticamente el gobierno dentro de la coalición porque vos marcás todos problemas de macro. Ahora, ¿nada afecta el declaracionero, digamos? A ver, vos lo que decís es, los problemas políticos, obviamente hay problemas políticos. Vos tenés que hacer ciertas reformas o ciertos cambios, aún a nivel parche. Vos podés decir, bueno, está bien, no llego a hacer todas las reformas estructurales que voy a hacer, pero puedo poner parches grandes. Poner parches grandes incluso requiere algún esfuerzo político. Voy a dar un ejemplo. Sin hacer reformas, poner que Guzmán diga que era, bueno, lo que voy a hacer es eliminar el cepo cambiario. Lo voy a eliminar. Que el tipo de cambio vaya a un punto de equilibrio de 130, 140, 150, que salte la inflación, que salte todo lo que tenga que saltar. Pero por lo menos empezamos a exportar de nuevo porque se vuelve muy rentable exportar. No sé, poner un ajuste de las cuentas públicas, un poco. Bueno, eso requiere un esfuerzo político enorme, una cohesión política, tomar una medida de ese tipo. Estoy tirando una medida al azar para demostrar que esas medidas requieren cohesión política. Ponele que, digamos, no quiero hacer eso. Quiero hacer una corrección gradual del tipo de cambio a lo largo de 8 meses. O sea, 8 meses corrigiendo el tipo de cambio, no sé, al 8% mensual, con la inflación subiendo, te voy a ajustar tarifas. Bueno, todo esto requiere una cohesión política porque si tus propios compañeros te empiezan a pegar... Te bombardean, como pasa hoy. No lo puedes hacer. Entonces, claramente, Guzmán tiene un problema político detrás de todo esto. Y por eso yo creo que Guzmán va a querer el acuerdo con el FMI. Porque de última, si no voy a tener apoyo político, por lo menos tengo un apoyo internacional para tomar estas medidas. Dame el grado de nivel de emisión que está teniendo. Hoy, presencié, escuché una discusión entre Santilli y Ernesto Tenemar respecto de cuánto está emitiendo. ¿Cuánto está emitiendo? ¿Cuánto de grave es la emisión que tiene el país? Mirá, hoy está emitiendo, saqué el promedio de otro día, 200 mil millones de pesos por mes. ¿200 mil millones de pesos por mes? Lo que pasa es que los tres meses que viene, hay que multiplicarlo casi por, no es un 40% más. En diciembre vas a estar emitiendo casi, tres meses vas a estar en 1.4 billones, o sea, más de 300 mil millones. Y comparado con lo que hay de circulante, ¿cuánto representa? Y fíjate, es decir, de base monetaria hoy tenés 2,9 billones, tres billones, ponele, redondeando. Vas a emitir en los cuatro meses, estoy contando septiembre, perdón, sacando septiembre son 1.4 billones, casi un 50% de la emisión monetaria. O sea que de ahí está el 50% también de la inflación. Exactamente. Estos tres meses que quedan vas a emitir un 50% de todo el dinero que hay. Todavía más grave. En realidad hay un poquito más, pero bueno. En estos tres meses que quedan va a emitir la mitad de todo el dinero que tenemos. Exactamente. Un poquito más en realidad, porque hoy además vamos a sumarle un problema más. Nosotros hablamos de que hay que emitir para financiar el déficit fiscal. Pero hoy no solamente tenemos déficit fiscal, tenemos déficit cuasi fiscal adicional. ¿Qué es el déficit cuasi fiscal? Cuasi fiscal se lo llama porque es el déficit del Banco Central. El Banco Central, vos viste que emitió un montón de letras, antes llamaban LEVAX, ahora llaman LELEX. Y también PASES, que son lo mismo, pero a un día, en vez de a siete días. Hoy tiene en cartera 4.5 billones, perdón, 4.2 billones de pesos de LELEX y PASES. La base monetaria, dije que son 3 billones. Las LELEX y PASES son deuda a un día o a siete días. O sea, básicamente el Banco Central ha prometido al mercado que va a emitir 4, más que la base monetaria, a siete días si no logra renovarlo. Pero eso paga una tasa de interés. Para convencer al mercado de que le siga comprando eso, porque si no puede tiene que empezar a emitir, le paga una tasa de interés promedio del 35%. O sea, 35% por 4 y pico de billones, le está dando prácticamente 3 puntos del PBI más de déficit del Banco Central. O sea, que de 4 que tiene el Estado Nacional, el déficit fiscal tiene 3. Impactante. Sí, Rosario. Nos preguntan a los periodistas políticos qué pasa el 15 de noviembre en el Frente de Todos, como si fuese fácil imaginar. Te pregunto a vos, ¿qué pasa el 15 de noviembre con la economía? Vos preguntante, contá, está en la parte política. No, este... Yo lo que creo es que después del 15 de noviembre el gobierno va a empezar, me imagino, esto ya estamos hablando del grado de la imaginación, que va a haber una especie de ajuste heterodoxo, en el sentido de, o hay que ajustar tarifas. ¿Cómo vamos a ajustar tarifas heterodoxamente? Bueno, probablemente tratando de distribuir los amuentos para que el señor de Recoleta pague más. Nunca pasó eso, desde que tengo su razón, que es que los country de la provincia de Buenos Aires están subsidiados y no en Matanza, y nunca pasó eso. Bueno, el problema de todo eso es que requiere una base de datos para poder hacer eso, es que no está armada, hay que estar armada. Entiendo que hace rato que la están armando, tratando de armarla, porque a veces el señor de Recoleta que tiene el inmueble, no sé, que está viviendo por ahí, que vive, es un chico, o es una jubilada, bueno, entonces hay que cruzar mucha base de datos y tener muy buena información para lograr algo así y que salga. Ahora, igualmente, esas cosas tampoco duran tanto, porque vos no vas al supermercado y decís, chico, quiero comprar una botellita de agua, y te dicen, a ver, muéstrame su recibo de sueldo, para usted cuesta tanto. No puede haber muchos precios para un mismo producto. Tardo o temprano, eso empieza a tener problemas también, porque entonces, ¿sabés qué? Chico, ¿vos cuánto ganás? Ah, ganás. Tampoco, bueno, hagamos que yo te alquilo el departamento, viste. Sí, total. Sí, Martín. La semana pasada, ahí donde estás sentado vos, estaba Carlos Melconien, y dijo que hay un caldo de cultivo para pegarse una piña, que no necesariamente el país se vaya a dar una piña, pero que hay un caldo de cultivo. ¿Coincidís? A ver, primero creo que la piña ya nos la pegamos, o sea, con la pandemia. 10% de caída del PBI el año pasado es una piña en cualquier indicador económico. Pero es cierto que Argentina está en un tren hacia la piña inflacionaria, hiperinflacionaria, como quieras. Ahora, ¿estamos cerca? ¿Faltan, si estamos en un tren, faltan pocas estaciones? No, tenés tiempo. Yo creo que tenés tiempo, si hacés las cosas... Para corregir. Para corregir. O sea, está todavía, estás en primera junta, te hay que llevar a Plaza de Mayo, tenés, Estás en primera junta, a Coite, por ahí, pero estás en el tren que va a Plaza de Mayo, que va a la hiper. Ahora te digo, ¿quién es el ministro de Economía? La formalmente es Guzmán, pero ¿quién ejerce la política económica? No, realmente no, no tenés ministro de Economía. No hay ministro de Economía. No hay ministro de Economía. Se decidió que hoy el ministro... En realidad, técnicamente hoy el ministro de Economía es Manzur. El ministro de Economía está partido. Guzmán no es el ministro de Economía. Guzmán es el ministro de Hacienda y Finanzas. Culfas es el ministro de Producción. Entonces, ya ahí empezás a tener un problema, para mí es un gran problema de división de trabajo, que ha hecho Macri también, que es dividir esas dos partes. Porque en Economía se habla de que hay dos políticas, la política fiscal y la política monetaria. En teoría, la política monetaria la controla el Banco Central y la política fiscal la controla el ministro de Economía. Y si eso lo hace Guzmán, que es el que se dedica a la parte fiscal, Hacienda, ¿qué instrumento tiene Culfas? Claro. El de Producción. Entonces, te pasan estos choques que pasan, que el ministro de Producción va y trata de hablar con los empresarios, y le da algún crédito. Uno tiene más cosas que hacer. Y no está integrada la política económica. Lo interesante de un ministro de Economía es que esté integrada la política económica, que esté mirando qué pasa con la producción, qué pasa con la recaudación. Porque obviamente, si yo soy de Hacienda, lo que voy a decir es, subime los impuestos hasta donde dé. Claro, porque tengo que recaudar, no me importa nada. Después que Culfas se arregle con el problema de producción, y Culfas te va a decir, pero parame acá, me están... No puedo, estos tipos quiebran, claro. Entonces, no podés separar esas dos cosas. Necesitas tener una integración. Y si dentro del problema tenés problemas de integración, de decisiones, bueno, te dificultan las cosas. El que tiene que decidir entonces es el jefe de gabinete. ¿Hay algún margen para no acordar con el fondo? Bueno, bueno... Si un margen en la Argentina es capaz de cualquier cosa, pero digo... En el orden de cualquier cosa, sí, podés hacer no acordar con el FMI y tener que defaultearle al FMI, y después de ahí, una serie de problemas mucho más graves vas a tener, y cuando quieras arreglarle el problema del FMI, te vas a encontrar con un FMI que te va a decir, bueno, pero ahora son otras las reglas, porque vos, Argentina hasta ahora nunca le defaultió al FMI. La Argentina se puede seguir sentando con el FMI y tenés las discusiones, se hace malo, y después decir, no sé, nos están matando, primero paguemos. Porque nunca le defaultiamos. Entonces el FMI se sienta... todavía hay una relación de confianza, digamos, en ese punto. Ahora, el día que le defaultees, el FMI cuando te siente, te va a decir, bueno, escúchame, antes de hacer un acuerdo, empezá a pagarme. Ya no es, bueno, ahora... Ya está. Se acaba la amistad, digamos. Claro, entiendo perfecto. Entonces, sacando ese escenario, porque a ver, voy a poner los números más rápidos, el año que viene le tenemos que pagar 20.000 millones de dólares al FMI, si no hacemos un acuerdo. Y solamente tenemos reservas netas por 6.000. O sea, no le podemos pagar. Por eso tenemos que ir a un acuerdo. Ahora, si vemos un acuerdo con el FMI, y el FMI, obviamente, hay dos partes, una negociación política y una negociación técnica, ¿no? Como te dije antes, el técnico hoy está, el del FMI está más asustado que nadie, porque dicen, me mandaron acá, y lo más probable es que acá termine sin trabajo después de esto. A menos que venga un político, mira, vos firmá y yo te abanco, ¿no? Claro. Pero para eso tiene que haber una negociación política. Placer verte, gracias por venir, ¿eh? Igualmente, gracias a vos. Muy amable. Finalmente, para alegría personal, casi me atrevo a decir Martín, solo para vos. Hay juez en el Olivos Gate, ¿no? Lo hicieron para vos, Luis. Exactamente. Hoy se definió que el...